Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Un lunes más de mucha información que tenemos aquí el día de hoy con los equipos leoneses que por ahí no levantan, los equipos guanajuatenses que le fue bien medianamente, entre bien y mal, mieleras, pero bueno, vamos a hablar hoy de todo esto y más algunos temas también de la Liga MX. Por lo pronto quisiera no comenzar sin antes saludar a mi amigo Luis Omar Morales. Luis Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Siempre te doy la mano. Ya no nos vamos a dar la mano. Ya lo voy a saludar de lejecitos, pero es una costumbre que tenemos. Pero bueno, por lo pronto quisiéramos comenzar hablando de los Esmeraldas de León, Luis Omar, que por ahí tuvieron un inicio, pues un inicio, tuvieron un partido complicado en Pachuca, un partido parejo del que se hablaron muchas cosas. Siempre se hablan muchas cosas, si León y Pachuca, si son hermanos, si se ayudan y todo este tema. Y al final de cuentas termina ganando Pachuca por un penal al minuto 92, que todavía no sabemos o hay gente que considera que sí hay contacto, gente que considera que no. Desde tu punto de vista, ¿qué te parece? Digo, el resultado obviamente es malo, pero ¿qué te pareció el desempeño de León? Lo que pudiste ver, ¿qué te parece? León como tal con este resultado que sufre con Pachuca y que no levanta. El resultado, al final de cuentas, pues es a todas luces negativo y sobre todo por la seguidilla que viene. Para este partido, Gustavo Díaz hizo una modificación por hombres, aunque en lo táctico no fue tanto el movimiento, fue un movimiento mayor. Lo que hizo fue dejar en la banca a Andrés Andrade y le dio ingreso a Iván Píriz. Esto lo colocó como lateral por la derecha y le dio a Fernando Navarro un poco más de responsabilidad en la contención, toda vez que, bueno, pues Alexander Mejía no pudo estar, ¿no? Y a Cornejo, que podrá estar por lo menos por un mes, ¿no? Por lo menos. Por izquierda estuvo Osvaldo Rodríguez y, bueno, un poquito más adelante, Juan Cornejo. Los dos estuvieron ahí por izquierda. Y, bueno, pues realmente León, si bien no era mejor, pues por ahí había tenido algunas opciones y se encuentra con este gol que, bueno, pues le estaba complicando las cosas a Pachuca, que hay que decirlo tampoco, Pachuca ha sido, ha tenido un mejor paso. Un equipo espectacular. Realmente llegaban en igualdad de condiciones, ¿eh? Los dos llegaban con 11 puntos y a final de cuentas, bueno, pues la circunstancia del penal en la que creo que sí... Si hay contacto. Si hay un contacto. Te va a odiar aquí. No es, no es este... Oye, no es un contacto así... Muy fuerte, ¿no? Grande, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, a veces, pues para qué le das armas a los árbitros para que margan una marcación que entre a la polémica, ¿no? Me parece que András Mosquera sí se equivoca porque si hay un contacto, insisto, no es muy fuerte, pero lo suficiente como para que el árbitro, bueno, pues lo haya visto y haya señalado al penal. Además que... Y lo anotó Jontas. No sé si sea mala suerte de Mosquera, pero es el segundo partido donde se ve involucrado en una jugada de penal por ahí también contra Gallos. Se vio involucrado. ¿Te acuerdas la mano? Sí, sí, sí. Sí, que salió con la mano muy arriba. Salió con la mano muy arriba ahí András Mosquera. Entonces, no sé si es una cuestión de mala suerte. Mientras quería comentarte, en el segundo gol de Pachuca fue un golazo. Sí, sí. La verdad, la definición del jugador de Pachuca muy buena y venía de una jugada donde recupera el balón y prácticamente él se llevó toda la pelota por toda la cancha y termina con este gol. Como dices, León, desafortunadamente, no sé, algo le está fallando en el tema. Lo táctico lo acabas de mencionar bien. Obviamente, la falta de un jugador como Alexander Mejía siempre va a ser complicado para León. Siempre lo ha sido desde la época de Luis Fernando Tena. No sé si te acuerdas. Luis Fernando Tena tuvo problemas cuando no tenía Mejía. Después Torrente volvió a sufrir de lo mismo. Y luego también ahora el Chavo Díaz tiene la misma situación. Y aquí, por ejemplo, no sé si es un error ya que se le pueda achacar a los técnicos. Si el equipo no te está trayendo con tensiones que puedan hacer la labor que hace Mejía, o sea, ¿qué tanta culpa es del Chavo Díaz? Más cuando sabes que Mejía es un jugador que se te lesiona tiro por viaje. O sea, porque no es la primera vez que sucede. Es un jugador que te juega 10 jornadas a lo mejor al torneo, ¿no? Y tiene problemas. Decían que tenía problemas de los pies. Escuché a alguien que decía problemas con los pies, pero siempre sus lesiones son varias, ¿no? Ha sido rodilla, ha sido tobillo, ha sido de varios tipos. Entonces, en esta parte, ¿qué tanta culpa es del técnico y qué tanta culpa es de la directiva por no identificar que en esa zona falta algo? Pues realmente se ha hablado mucho de esa parte, ¿no? Y la realidad es que prácticamente con el mismo plantel diferentes entrenadores han padecido de lo mismo. Esa es una realidad que de repente algunos aficionados, no me refiero a todos, un sector en específico, de aficionados esmeraldas, realmente se niegan a ver, ¿no? Hay otro sector en los que, no porque le vayan más, le vayan menos a León, pero realmente sí identifica este tipo de cosas y las críticas van así a ese sentido, ¿no? La realidad es que Gustavo Díaz, yo creo que no ha hecho un mal trabajo, sin embargo, tampoco creo que pueda ser algo más, realmente tampoco creo que sea un técnico que pueda llevar más allá, por lo menos a este equipo, con estos jugadores. La realidad es que, pues sí, son elementos que más que fundamentales te dividan por convertirse en indispensables por el equipo de León, pero porque no hay otro jugador que cumpla con esa función, ¿no? Como tú cuando no vienes, eres indispensable. En este caso Mejía, bueno, pues no puede tener participación y traes un jugador como Chequini, que realmente no ha dado el ancho, no ha... Y cuando dejaste ir a Alan Cervantes, que era un jugador que te podía... Digo, es más que eso, los preocupantes son Aldo Rocha y Leónel López, que son jugadores que eran de tu cantera y que no les supiste dar el valor necesario y darles ese arropo, ¿no? Para que se mantuvieran dentro del equipo y en estos casos, bueno, cualquiera de los dos jugadores, Rocha o Leónel López, serían de gran ayuda para el equipo. Se han consolidado, por ejemplo, a Aldo Rocha le dieron chance en Morelia y pudo desarrollarse. Ahora, en el mismo caso, Leónel López es titular con Cristante en Toluca y teniendo buenas participaciones y aquí León padeciendo, poniendo a un lateral, digo que no es por menos, pero sea la labor de Fernando Navarro. O sea, realmente como lateral es un jugador que te rinde muchísimo, ¿no? Incluso en algún momento se llegó a hablar de selección nacional. Pero lo pones a experimentar, lo subes un poco ahí a la contención, a Chequín, intentas con Iván Rodríguez y realmente no encuentran como esa parte, ¿no? Es la doble cara de la polivalencia, ¿no? Porque tú podrías decir que es bueno que Navarro pueda jugar como lateral, como contención. Incluso en su momento llegó a jugar uno o dos partidos de Copa, pues prácticamente atrás del centro delantero, ¿no? Muy ofensivo, llegó a meter un gol en Copa en esta posición. Cornejo, lateral, contención y hasta central, ¿no? Entonces, de repente puede ser Pires central y lateral también, ¿no? Me suena como cuando Pizzi... Sin embargo... Cuando Pizzi utilizaba al Gullit de delantero, ¿sí era? Sí, sí, sí. Estaban medio raras esas posiciones. Le llegó a poner al centro delantero cuando no jugaba Oceli, ¿no? A lo que voy a decir que lejos de... En ocasiones o por momentos lejos de ser algo bueno, resulta ser algo negativo. Porque, ¿por qué los utilizas en diferentes posiciones? ¿Por qué no tienes otros jugadores, no? Porque no tienes un jugador natural en esa posición. Y, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, en la Copa... Al principio del torneo, en el torneo de Liga, en un partido, Cornejo y Navarro fueron los laterales y en el partido de Copa fueron los dos, los contenciones, ¿no? Entonces, pues resulta muy, muy contraproducente en ese sentido y se ha visto en el transcurrir de las jornadas, ¿no? Hoy León, que inició de muy buena manera peleando el liderato en las primeras tres jornadas todavía, pues hoy después de nueve partidos, está fuera de la zona de calificación, está en el lugar número 12 y, pues, necesita reaccionar sí o sí. Mientras tanto, vamos a ver un poquito de la tabla, precisamente, de posiciones. ¿Cómo queda León con este resultado? Y, como bien señala, realmente ha perdido mucho. No quise ser ave de mal agüero, pero yo en algún momento lo mencioné. Que ojalá a León no le pasara lo de los otros torneos, pero a la inversa, ¿no? Donde empezaba mal y luego se... No, empezaba mal y luego iba subiendo. En este torneo empezó bien y se fue cayendo. Sin embargo, mira, todavía hasta hace dos semanas estaba dentro de los puestos de Liguilla, como bien dices. Ahora está en el lugar 12 con 12 puntos. Ya, bueno, Monarcas está en el séptimo. Prácticamente León tiene que dos puntos menos ahorita. O sea, tampoco está tan lejos, pues. Pero es porque el torneo está cerrado, ¿no? Porque León está haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? Pero es parte de la irregularidad del fútbol mexicano y también del torneo corto, ¿no? Porque sí, está a dos puntos de zona de calificación, a cinco de líder, pero también a tres puntos de Veracruz, un equipo que, la verdad, tampoco ha tenido un buen torneo. Que le dieron una repasada. Está a cinco puntos de Chivas, a seis de Atlas. Realmente, o sea, incluso el propio Atlas, si, por ejemplo, si liga Atlas cuatro victorias, pues son... Que eso no va a pasar porque es el Atlas. Son 12 puntos, llegaría 18 y se ubicaría... Ahorita, bueno, pues, déjale, superaría la América, pero llegaría por lo menos a media tabla, ¿no? Te voy a interrumpir poquito, pedir disculpas, Arnoldo, porque es atlista y mi comentario no le va a gustar. Pero sí, como dices, está todo... Y precisamente ahorita que estamos viendo la tabla, Luis Omar, quisiera preguntarte de dos casos particulares, dejando un poco de lado el tema de León. Bueno, antes de... Nada más para cerrar con el León. Si te fijas, en las tres primeras jornadas, León ganó dos, empató uno, ganó siete puntos. Significa que en los últimos seis partidos León nada más ha ganado cinco puntos. Entonces ahí está la curva en donde empezó justamente de buena manera con el famoso invicto que duró tres partidos y ahora, bueno, pues con esa curva descendente que ya lo tiene de... Llegó a ser... Al momento de empatar contra Cruz Azul a falta de que se pelearan... De que se jugaran el resto de los partidos, llegó a ser líder general. No, y aparte de los menos goleados. Luego después de Cruz Azul, después de ese empate... Y ahorita es 12, ¿no? Fue cuando se vinieron todas las goleadas en Monterrey, en Necaxa, o sea, todos los equipos santos. Después, ya por lo menos ahora con Pachuca, si se puede hablar de una mejoría, es que por lo menos no lo golearon en este partido. Y bueno, vamos a ver si el León puede salir de la mala racha. Ahora sí, continuar con la pregunta, amigo. Ahorita que estamos viendo la tabla de posiciones. Dos equipos que llaman particularmente la atención por toda la cantidad de bullying que han recibido en las redes sociales. es Chivas y Cruz Azul. ¿Qué es lo que le está pasando desde tu punto de vista? Y si quieres, vamos separando primero. Vamos primero con el que está peor, que es Chivas, ¿no? Lugar 17, 7 puntos. No juega mal. Ayer estaba viendo el partido contra Pumas. Realmente no juega mal. Tiene el balón. Incluso tiene la oportunidad de anotar ayer un penal con Osvaldo Rodríguez en los últimos minutos, pero no, las cosas simplemente no le salen a Chivas. ¿Qué es lo que le está pasando al Guadalajara? ¿Y será que ya es momento de quitar a Matías Almeida? ¿Crees que ya se cumplió su ciclo con Guadalajara? No sé si ya sería bueno tiempo de quitarlo, lo que sí es que la relación está muy desgastada, ¿no? Muchas veces esto es lo que ocurre cuando el técnico toma tantas decisiones no nada más en la cuestión deportiva, sino en la cuestión de la organización dentro del club, ¿no? Cosa que ha pasado con Matías Almeida, cosa que pasó, recordabas en su momento, con Gustavo Matosas aquí en el León, que a veces Matosas era hasta el que decía quién entraba y quién al entrenamiento, ¿no? No nada más a verlo, sino a la instalación de ahí en casa. Mientras vemos aquí los goles también al Quínico Castillo. Entonces me parece que el problema es ese que con Matías Almeida la relación ya está más que, pues, complicada, ¿no? Ya sea complicada demasiado con el transcurrir de las semanas, de los últimos torneos. Y en cuanto a lo deportivo a los jugadores, la verdad es que, pues, Chivas, si bien tiene un equipo, obviamente, entendiendo la cuestión de los mexicanos, interesante, la realidad es que los jugadores de experiencia no están en su mejor momento, ¿no? Tal vez de los más destacados, Cota, pero tampoco ha tenido mejor nivel. Y otros hombres, el caso de Salcido, de Alan Pulido, el caso de Conejo Brizuela, no están en su mejor nivel y eso hace que los jóvenes que buscan, en el caso de los delanteros Godínez y Macías, sean los que, bueno, pues, traten de dar por ahí algún momento la cara, pero no les alcanza, ¿no? Y, bueno, me parece que ya es un poquito falta de confianza la que se ha ido generando, ¿no? En los últimos dos torneos, Porque desde el torneo pasado sufrió mucho de lesiones también. El equipo ahora no se han podido como acomodar, luego esos movimientos que se dieron, sobre todo la salida del Gallo Vázquez, me parece que no era un jugador como para deshacerse de él cuando en el título fue uno de los más importantes. En su primer torneo cuando lo fue muy bien no se deshicieron de él. Y luego cuando le va bien los hace campeones y viene este problema y todo apostando al futuro, pues, a Gael Sandoval y a este chavo Ronaldo Cisneros, pero la verdad es que todavía a estos chavos les faltaba un poco de maduración. El Gallo, un jugador ya consolidado, mundialista, que en su momento fue bicampeón con el León, después campeón con Chivas, de mucha experiencia este jugador, me parece que hubiera sido bueno retenerlo, no sé si algunos temas extracancha pudieron a lo mejor ahí influir, pero bueno, es la apuesta que hizo Chivas en este caso. Y en el tema del Cruz Azul, que llega este Caicinha, llega con mucho cartel, lleva el Gullit Peña, que ya aquí lo señalábamos cuando sucede al inicio del torneo, a Cruz Azul ¿qué es lo que le falta? Digo, sabemos que le falta un título, pero ¿qué es lo que le ha faltado en este torneo? El Cruz Azul, el título. Pero todavía no puede. Yo lo que creo es un nivel de inseguridad, que va desde su afición, que a veces es la que a lo mejor ese sentir que tiene por el equipo y torneo tras torneo creen que es el bueno, pero de repente vienen las actuaciones en el campo de juego y es donde terminan por desilusionarse. Me parece que es un tema de mentalidad e incluso ahora sí me parece que no digo que sea la causa principal, pero ahí hasta tiene que ver con la mala suerte, me parece. Y la presión. La presión del propio Gullit. Ahorita Caicinha ha tratado de darle cierta rotación a los jugadores. Por ejemplo, en este último partido mandó a la banca Julián Velásquez, le ingresó a Enzo Rocco. Los jugadores que en teoría deberían de ser que desequilibran los partidos realmente no aparece. No el caso de Walter Montoya que ya tiene algunos encuentros y sigue sin dar el estilón este de su primer torneo y ni qué decir de jugadores como por ejemplo Ángel Mena y Martín Rodríguez que ya es incluso su tercer torneo y realmente no ha habido un momento en el que digas estos jugadores van a sacar del momento que viven en el Cruz Azul. La realidad es que anteriormente hubo jugadores en los que por ejemplo me acuerdo de la época donde estuvo Chaco con Teófilo Gutiérrez cuando perdieron la final contra la América ahí pues sí fue esta famosa maldición. Te da gusto decirlo la verdad. A lo que voy es que esos jugadores tenían todo para y se veía que podían conseguir el Cruz Azul y la realidad pavone que de repente y bueno ya fueron circunstancias a lo que voy es que con este Cruz Azul la verdad tú no ves a un Cruz Azul que pueda hacer algo mal. No ese pavone que la verdad yo no entendía como un jugador de esas características podía ser goleador o sea era un tanquecito corría y todo pero no sé como que no se me hacía un delantero fino y ahí está estuvo cerca de llevar a Cruz Azul al título aquí mientras vemos los goles precisamente del partido que pierde Giannini es azul tiene 11 puntos en 9 goles anda con todo 11 goles en el partido el caboverdiano anda con todo metiendo goles al por mayor y bueno los que no andan con todo no son ni Chivas ni Cruz Azul tu América está líder pero de eso ya hablaremos en otro momento porque tenemos que ir a una pausa amigo para regresar y hablar ya del básquetbol el tema que sabemos te apasiona en demasía no se vaya que venimos con abejas y con mieleras que tuvieron participación este fin de semana en sus diferentes torneos vamos a ver